Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí desde el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, queremos darle la bienvenida a este espacio que estamos abriendo hoy desde Caracas, de Venezuela, desde el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Estamos en una gran reunión donde han asistido representantes de 56 países. Estamos debatiendo sobre temas cruciales para el futuro de la humanidad. Estamos debatiendo desde temas que tienen que ver con la situación de pandemia, la situación de la solidaridad entre los pueblos, las políticas que están llevando a cabo los diferentes gobiernos del mundo. Y bueno, es un espacio de debate, un espacio muy rico. Y nosotros del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad queremos abrir este espacio de una hora diaria en donde vamos a estar conversando con camaradas, con compañeros, con compañeras del mundo sobre diferentes tópicos dependiendo de cada uno. Hoy es 21 de junio, es día de solsticio, solsticio de invierno en el hemisferio sur. Esto significa para nuestro pueblo originario que no solamente es el día más corto del año, sino que por ser el día más corto del año, cada día que venga de ahora en adelante va a tener un poquito más de luz, que es lo que los pueblos están viendo ahora, un poco más de luz a través de las luchas, a través de la solidaridad. Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado muy chévere, un invitado que se llama Ricardo Jiménez. Él es chileno, él está radicado hace 10 años en el Perú y desde allá coordina la red Alba Movimiento desde el Perú. Ricardo ha hecho trabajo militante hace muchísimos años, incluso estuvo acá en Venezuela durante un tiempo, hace muchos años, nos habla de eso. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Ricardo, bienvenido aquí a Venezuela, a Caracas nuevamente. Muchas gracias Guillermo, es un gusto estar acá con el Instituto y en esta maravillosa escena mundial que se está dando en Caracas. Bueno, lo primero, por supuesto, es preguntarte, aparte de darte la bienvenida, una vez más a Venezuela, ¿qué te ha parecido este congreso? ¿Qué te ha parecido la organización, el encuentro de compañeras y compañeros acá en Caracas? Bueno, yo estoy maravillado, asombrado y agradecido de ver esta epopeya, una verdadera epopeya del pueblo venezolano, que siendo tan agredido, tan atacado, hemos visto hace pocos días esto que me parece una inhumanidad, una bajeza de querer robar 10 millones de dólares, ¿cierto? Que eran vacunas para el pueblo venezolano, hasta dónde llega la agresión, la agresividad. Y sin embargo, el pueblo venezolano nos demuestra esto, una epopeya de la solidaridad, incluso en medio de una pandemia, recibir a miles de delegados que venimos de todas partes del mundo para hablar de la solidaridad. Es toda una metáfora para mí de lo que la humanidad puede esperar, la esperanza de la humanidad para salir de esta profunda crisis en la que estamos. Y tú como coordinador de Alba Movimientos, ya desde el punto de vista de la plataforma, ¿qué expectativas tienen ustedes acá? ¿Cómo están viendo esto para la plataforma? Para nosotros como Alba Movimientos, este es un mito crucial, no solo porque aparte del año nuevo andino amazónico del sur, también estamos celebrando la batalla de Carabobo, el gran triunfo que dio la libertad de Venezuela y abrió las puertas para la libertad del continente. Entonces creemos que es simbólico, en Alba Movimientos tomamos esto como una nueva batalla de Carabobo, esta vez con la solidaridad como bandera, para enfrentar justamente la gran crisis que está viviendo nuestro continente y que está viviendo la humanidad. Vamos a tener varias reuniones de coordinación, además de las actividades del Congreso, venimos con todo el entusiasmo, con todo el ánimo, y además para corresponder con este modesto trabajo al esfuerzo tan grande que está haciendo el pueblo venezolano en este evento. Oye, qué bien. Una cosa que acabé de mencionar, que es muy importante, porque desde el comienzo de la presidencia del comandante Chávez él siempre se refirió al año 2021 y poca gente, o mucha gente de la oposición nunca entendió ese 2021, pero que hoy sí lo estén entendiendo, porque se está cumpliendo, como lo acaba de decir Ricardo, efectivamente el bicentenario de una batalla que no fue solo una batalla de media hora, fue un evento que permitió llevar la libertad al resto de la zona andina, hasta el Alto Perú. Una cosa, hablando del Alto Perú y hablando del Perú ahora, Ricardo tiene 10 años ya viviendo en el Perú, donde ha venido haciendo su trabajo militante, Perú está pasando por un momento muy particular, y yo quisiera que nos hablaras un poco de la política del Perú, qué es lo que está pasando en Perú en este momento. Bueno, fíjate Guillermo, si no será coincidencia del destino, que Perú, al igual que la batalla de Carabobo, este año 2021 celebra su bicentenario, su declaración de independencia. Y ha querido el destino que en este año, por primera vez en la historia republicana del Perú, tengamos un presidente electo que viene de los Andes, que viene del Perú profundo, y que representa a todos aquellos que no han tenido voz durante 200 años. Desde que se truncó el proyecto de Bolívar y de San Martín en Perú, por primera vez tenemos esto, que por supuesto es una batalla difícil, estamos viviendo un momento de crisis en el Perú, la derecha derrotada en las elecciones se niega a reconocer el resultado electoral. Han hecho una serie de maniobras para robar la elección, para tratar de anular la elección, todas ellas han sido derrotadas hasta el día de hoy, y cada vez tienen menos margen de maniobra. Estamos en un compás de espera, difícil, riesgoso, hay que estar alerta, pero yo confío en que cada vez su margen de maniobra es más estrecho, de esta oligarquía, de esta derecha peruana, y que antes del 28 de julio, que tiene que asumir el presidente electo, Pedro Castillo, vamos a tener la proclamación que corresponde y que se está demorando, pero que en ningún caso, creo yo, tienen fuerza o correlación de fuerza para tratar de impedirla. Yo estaba leyendo justamente un informe sobre un análisis que han hecho de algunas de las mesas, que incluso si se toma en cuenta algunos errores que ocurren en todas las elecciones, es imposible que se revierta el resultado. O sea que realmente todo indica que el resultado no va a cambiar y que hay un retardo producto justamente de esa negación de la derecha por reconocer. Es increíble, porque ellos hablan mucho de ser demócratas, ellos dicen mucho, o nos dicen a nosotros de no serlo, y sin embargo no quieren reconocer. ¿Cuál ha sido la respuesta del pueblo ante esto? Bueno, gracias a la movilización popular, y también hay que decirlo, aprovecho yo de agradecer las cámaras que ustedes nos están brindando, agradecer la solidaridad internacional, que también ha curado un papel importante para derrotar todas las maniobras que se han tratado de hacer. Sería innumerable contarles a ustedes la cantidad de maniobras de todo tipo que pretendieron robarnos esta elección y que han sido derrotadas en esta combinación de movilización popular multitudinaria en las calles, inclusive en el centro de la capital, en Lima, pero también en todas las ciudades del país, más la movilización internacional, el reconocimiento de presidentes como el presidente argentino, el presidente boliviano, que ya reconocieron a Pedro Castillo, el reconocimiento de espacios tan importantes como el Grupo de Puebla, el Foro de Partidos de Sao Paulo, y otros más, han revertido. El pueblo está feliz, está en una mezcla de celebración y de alerta, cerca de cualquier maniobra, y como tú dices, ya es matemáticamente, numéricamente y legalmente imposible que el resultado cambie. Es un compás de espera que no tiene otro resultado que proclamar más temprano que tarde a Pedro Castillo y Perú Libre, ganadores de la elección. Cuando tú hablas del Perú profundo, uno observa el mapa electoral y ve cómo están bien definidos los grupos, dónde está cada quien. Uno ve, por ejemplo, que en Puno ganaron con 80, no sé, más, unos porcentajes altísimos en Puno, en Ayacucho, en Cusco. Lima es lo contrario, ¿no? ¿Cómo tú ves esa... ¿Por qué eso? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque en el Perú se ha dado una brecha dolorosa, enorme, a veces un abismo, entre una Lima, una capital, donde se concentran, entre comillas, las bondades neoliberales, las tarjetas de crédito, los supermercados, los electrodomésticos y todas estas cosas, aun cuando un tercio de Lima votó por Pedro Castillo, y no tiene acceso a estas bondades. Pero, digamos, en el resto del país, en los Andes, en la selva amazónica, son lugares que están abandonados, donde prácticamente no hay presencia de Estado. Frente a la pandemia COVID, por ejemplo, los pueblos indígenas amazónicos abandonados a su suerte, sobreviviendo con sus medicinas ancestrales, con su organización comunitaria. Y esto es lo que ha hecho que el pueblo, que esas comunidades andinas amazónicas, hayan votado en masa por el representante del descontento y del cambio, que es Pedro Castillo y Perú Libre. Y solo en Lima, la derecha ha logrado, con sus monopolios mediáticos, con sus campañas de miedo, de mentira, conseguir un apoyo electoral que le ha permitido hacer algunas maniobras, pero que no le ha sido suficiente para ganar la elección. Entonces, tenemos un Perú marcadamente dividido por estas brechas, pero justamente el programa del presidente electo y de Perú Libre consiste en superar esta brecha. Es un programa de esperanza, de integración, de incluir a la mitad del país que ha estado abandonado. Que es más de la mitad, probablemente. Así es. Sí. Uno veía mucho, en el caso de Bolivia, sobre todo durante el golpe, eso era antes de Evo Morales, pero durante el golpe, salieron a flote unos valores racistas, clasistas muy fuertes de esa minoría blanca, vamos a decirlo así, boliviana, ¿no? ¿Cómo es esa situación en Perú? Que es un país también con una fuerte población de pueblos originarios. Ahí tú dirías que también hay esa, de parte de esa oligarquía, esa caracterización tan racista que hay en Bolivia. Sí, claro que sí, Guillermo. Incluso comentaba yo con unos compañeros y compañeras antes de esta entrevista que parece mentira cómo en el bicentenario de la independencia, de nuestra primera independencia, se vuelve a repetir lo que marcó la primera independencia en el Perú, que fue esta unión que había en el imperio colonial español entre casta étnica y clase social. Y hoy día vemos lo mismo en el Perú. Una casta blanca, racista, privilegiada económicamente en Lima, que muestra todo el rencor y el odio clasista y racista al mismo tiempo hacia el resto del país. Se han visto cosas terribles, se han visto llamados en las redes sociales por parte del fujimorismo derrotado en las elecciones a arrojar ácido, llamados públicos, a arrojar ácido a la cara de una conductora joven de televisión que no está de acuerdo con el fujimorismo. Hay un periodista impresentable del fujimorismo que se llama Philip Butters que ahora mismo está enjuiciado en los tribunales porque ha llamado públicamente por televisión a asesinar a un congresista electo por Perú Libre. Así llega el nivel de odio, de racismo, de clasismo. Se dicen cosas esteluznantes, como que la gente en los Andes no le llega el oxígeno al cerebro y por eso votaron por Castillo. La derecha muestra la misma cara en toda nuestra América. Eso es interesante lo que estás diciendo porque estamos viviendo en estos tiempos bicentenario, es el bicentenario de Carabobo pero es el bicentenario de las independencias de buena parte de América y en todas pasó más o menos lo mismo. Así es. Y en todas hubo traiciones después de la independencia, hubo traiciones y traiciones y traiciones y ahorita pareciera que empezamos a ver ese poquito de luz que nos está dando el solsticio en cada uno de los países. Yo pienso ahora que te escucho pienso en Simón Rodríguez que escribió en 1828 que no se había terminado la guerra independencia era solo una pausa. Claro, eso está interesante porque además el comandante Chávez lo decía mucho y en el plan de la patria que él escribió de su puño y letra uno de los objetivos históricos del plan de la patria era justamente consolidar la independencia como nuestro valor, nuestro bien más preciado y es que estamos en esa etapa de consolidación de la independencia no fue con la guerra independencia que se consolidó porque hubo muchas traiciones ahora con la cara que tiene y la sonrisa que tiene cuando tú hablas de la situación veo que hay optimismo con respecto al futuro en el Perú. Sí, por supuesto, yo creo siempre en circunstancias más adversas incluso que los pueblos no nos podemos dar el privilegio de la derrota y el pesimismo es un arma para nosotros la esperanza el optimismo a pesar de todo lo dijo Chávez también su famoso por ahora pero no es el caso en Perú estamos expectantes estamos optimistas estamos esperanzados porque hemos conquistado una victoria sabemos que el futuro es difícil sabemos que vienen un mañana de más trabajo de más cariño de más pasión para enfrentar lo que se viene porque recién estamos empezando esta victoria pero después de 200 años de como tú llamaste la traición a la independencia la primera independencia y después de 40 años de un neoliberalismo brutal con mano de hierro en el Perú no es poca cosa y estamos celebrando haber conquistado esta victoria por la vía de la rebeldía electoral del pueblo peruano y sabemos que aunque el mañana es difícil es un mañana de esperanza y de alegría para el pueblo bueno eso nos alegra muchísimo a todos los que venimos de nuestra América porque la verdad que todos los pueblos somos hermanos y solidarios con lo que pasa en los demás países tú has estado aquí en Venezuela viviste en Venezuela un tiempo en otro tiempo pero conoces más o menos la situación acá ¿qué podrías tú decirnos desde tu perspectiva desde allá del Perú qué enseñanzas tú ves que ha habido de la revolución bolivariana que tú puedas considerar que te motivan que te inspiran bueno yo considero que la revolución bolivariana es una luz literalmente para disipar las tinieblas y la oscuridad que está viviendo la humanidad creo que este mismo encuentro bicentenario el esfuerzo que significa para el pueblo venezolano agredido bloqueado calumniado no dejarse arrastrar por el odio la agresividad de los poderes mundiales sino mostrar esta cara solidaria fraterna acogedora sinceramente creo que si la humanidad tiene esperanza de sobrevivir a esta crisis tan grande que estamos viviendo una de esas esperanzas está aquí en la revolución bolivariana y por eso es que hemos venido de todas partes del mundo a tomar luz para llevarla a nuestros países y iluminar el mundo iluminar a la humanidad muchísimas gracias por esa palabra la verdad que escuchen nos escuchen porque es verdad que como tú dices estamos en una situación muy dura acá de asedio de bloqueo y el bloqueo está diseñado para hacer perder la esperanza para eso lo están haciendo y los Estados Unidos lo ha dicho claramente torcer el brazo que pierdan la esperanza sin embargo estamos haciendo todo el esfuerzo y estamos logrando mantener esa esperanza nosotros con nosotras y nosotros con el resto ya digamos para dar un cierre a esta entrevista a esta conversación si quisieras enviar algún mensaje a las compañeras a los compañeros que nos están escuchando hoy acá desde el Instituto Simón Bolívar para la paz y la solidaridad entre los pueblos ¿qué le dirías? bueno yo lo que diría es que yo sé que todos todos hemos vivido y estamos viviendo momentos difíciles de dolor de miedo pero que no debemos quedarnos empantanados en el dolor y el miedo Venezuela y el bravo pueblo bolivariano de Venezuela nos están dando este mensaje de solidaridad de fraternidad de esperanza debemos pensar en nuestros hijos e hijas en las generaciones futuras en esta hora histórica de la humanidad reforzar con más cariño con más pasión con más esperanza el futuro no podemos abandonarnos no podemos rendirnos y este es un gran gran ejemplo que podemos transmitirle al mundo con fuerza Venezuela ha vencido todas las maquinarias todos los bloqueos todas las las intentonas imperialistas de dominación y ese es el ejemplo que tenemos que seguir con fe estoy seguro que los pueblos son invencibles cuando descubren su poder y ese es el mensaje que yo quisiera transmitir bueno ahí dejamos ese mensaje optimista y con mucho aliento para todas y todos nosotros y nosotras nosotros el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos queremos agradecerle que hayan estado con nosotros acá nosotros vamos a estar mañana nuevamente a las 4 de la tarde y el miércoles a la misma hora a las 4 de la tarde donde estaremos conversando con otras compañeras con otros compañeros que nos están dando le damos entonces la bienvenida nuevamente a Ricardo las gracias por habernos acompañado con todo gusto y seguimos seguimos adelante hasta luego un abrazo lo logramos camarada